Estamos en una posición muy linda donde queríamos estar en la definición del torneo clausura y vienen las fechas que definen el torneo. Sabemos que es una visita especial, ya que es una altura mayor a la que estamos acostumbrados. Sabemos que el partido tiene esa dificultad, más allá de la categoría del rival y que es el que ganó el torneo apertura. Sí, los futbolistas tienen una cierta preocupación a ver cómo va a ser el rendimiento. Pero bueno, sabemos que hay que hacer un esfuerzo mayor que el que se hace en otras ciudades. El sacrificio va a ser también mayor. Y bueno, vamos a intentar aprovechar nuestras oportunidades. Es un partido donde, obvio que de sumar puntos nos ponemos muy bien de cara a la definición del torneo y vamos a intentarlo. Bueno, con respecto a las bajas, sí, ningún problema. O sea, ya sabíamos que eso podía pasar desde las fechas anteriores. Incluso algunos futbolistas ahora también tienen dos amarillas, que bueno, si se sacan una amarilla o si reciben una no estarían frente a Juan Cayo. Pero tenemos un muy buen plantel y todas las posiciones están cubiertas. Tenemos la ausencia de Pedro, que está en la selección. Pero bueno, también tenemos goleros que pueden jugar sin ningún tipo de problema. Godoy ya se integra al plantel. O sea que bueno, perdemos algunos futbolistas y ganamos otros. Sabemos que el partido es muy difícil, que Binacional es un muy buen equipo. Pero bueno, vamos a intentar aprovechar nuestra oportunidad. Y para eso los futbolistas saben que tienen que hacer un esfuerzo enorme y tener un gran sacrificio para intentar sumar puntos. Y bueno, lo vamos a intentar. Alejandra Salgado Oliver, Canal 7, Canal del Estado. Profe, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Van un punto en Juliaca o tienen que ser televisión? ¿Van un punto o tienen que ser televisión? Depende de cada partido. O sea, depende de cómo se dé el partido. Pero sí, para nosotros sumar es bueno. No vamos a mentirnos a nosotros mismos. Si sumamos un punto sabemos que seguimos primero, con cualquier otro resultado. O sea que bueno, vamos a intentar trabajar el partido, creemos que vamos a tener nuestras opciones. Tenemos buenos delanteros, casi siempre convertimos. O sea que bueno, vamos a intentar que sea un partido parejo. Que el rival no nos cree muchas ocasiones de gol. Se sabe que es un rival que de local remata mucho, que tiene muchas ocasiones. Y bueno, vamos a intentar que no tenga un buen rendimiento el rival. Y que nosotros, a lo que estamos acostumbrados, a lo que hemos hecho anteriormente, intentar repetir esas actuaciones que por algo nos dejaron en la primera posición. Paloma, Arevalo Picasso, Rey Fegrone. Profe, buenos días. ¿Cómo estás? Sabemos cómo fue el partido de Arequipa. Ahora nos toca el domingo en Juliaca. De por sí es un poco más difícil, ¿no? La altura, por los resultados intelectuales que hemos tenido. ¿Qué le diría a usted al hincha que con mucho esfuerzo está viajando a Juliaca y incluso ya está viendo su pasaje para Moibama, que es el último partido de Alianza del Dora Plus? Sí, un agradecimiento enorme a nuestros hinchas. No hay duda que han apoyado siempre. Y bueno, y contamos con ese aliento también nosotros siempre. Sabemos que es un plus que tenemos. Nuestra gente apoya mucho y el jugador crece cuando siente ese apoyo. De parte de nosotros lo mismo que decimos a los futbolistas siempre. Hacer el máximo esfuerzo. Ser conscientes de la camiseta que defendemos. De la alegría que le podemos dar a nuestra gente. Y bueno, vamos a intentarlo. Sabemos que es difícil, pero el esfuerzo de los chicos está garantizado. Entonces eso nos deja tranquilos. Y como tenemos un buen equipo, siempre somos optimistas. De Movistar Deportes, Canal 3, Andrea Vela Benavides. Buenas tardes, ¿qué tal? Buen día nuevamente. Quería preguntarle si ya resolvió, ya tomó una decisión respecto al arco, por lo que mencionaba hace un momento que se tomó la decisión. Y también el ataque, ¿no? Porque va a ser baja Federico Rodríguez también. A Balboa, donde son en la altura. Entonces, sí, quería saber si hay una decisión respecto al arco. Sí, los chicos que van a jugar ya lo saben. O sea, hoy ya quedó preparado el partido. Siempre tenemos que llegar a Culiacca y ver cómo se sienten. Tenemos que dormir allá. Y a veces hay chicos que sienten algún malestar un poco mayor. Pero los... Yo nunca doy el equipo, pero sí, ya está todo resuelto. Los futbolistas saben que los que van a empezar el partido, con respeto a Balboa, va a viajar. Él todavía corre algún riesgo por la fractura que tuvo en el dedo. Y bueno, recién va a estar totalmente sin dificultad frente a Guancayo. O sea que bueno, va a viajar igual que el otro día. Si es necesario, vamos a correr algún riesgo si él va a entrar. Pero bueno, va a estar dentro de los 18. Gracias. Carlos Panet, Paría, en 10, Perú. Gracias, hermano. Por eso, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Este señor ya ha tenido la experiencia de haber ido a Juliaca el mismo día del partido. Va a tener la experiencia de ir un día antes. Pero también ya tuvo la experiencia, aunque creo que no llegó a ir a Cusco, cuando estuvo en la selección, en esa adaptación durante, creo que dos semanas o un poco menos. Pero digamos, es una experiencia al fin y al cabo. Pero, digamos, de cara a un eventual partido en el plego contra Binacionales, Juliaca, ¿ya se podría, digamos, planificar de una manera, o mejor dicho, de una manera casi perfecta, el tema de la adaptación a la altura, en este caso, Juliaca? Sí, lo que hicimos en Cusco con la selección para ir a jugar a la más, no lo podemos hacer porque no tenemos fechas. Si hay semifinal, se juega el 1 y el 4 y la final es el 8 y el 15, o sea que no hay tiempo. Sí vamos a resolver entre el día del partido, que esa experiencia ya la vivimos, y esta otra experiencia que vamos a tener este fin de semana. Vamos a hablar con los futbolistas, a hablar con los médicos, a ver cómo se sienten los muchachos. Y en caso de llegar a la final, bueno, con estas dos experiencias de ir el mismo día del partido y ir el día antes, vamos a resolver cómo se sintieron mejor ellos. Pero todavía para todo eso hay tiempo. Tenemos que ganar el clausura, tenemos que ver si hay semifinal y tenemos que llegar a la final. O sea, hay tiempo, pero la opción de ir muchos días no la tenemos. Sí vamos a tener la opción de ir o el día del partido, o ir a dormir un día antes, como lo vamos a hacer en esta vez. Pero bueno, los futbolistas van a ser prácticamente los que resuelven, ¿no? Ellos son los que juegan, ellos son los que hacen el mayor esfuerzo. Y bueno, ya en charlas vamos a ver cómo se sintieron mejor. Jackson Sánchez, Santín de Canal 2. ¿Se va a hacer? No, no hay que hacer. Sos grande, no podemos decir que no. Vaya que se no. No, no sé, 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 no sé. Bueno, se ha hecho que ha tenido la oportunidad de ver algunos programas, y se ha hecho un comentario con respecto a que este partido sería un partido de estilos. El estilo del profesor Roberto Mujerín y el estilo de usted. Se ha hablado mucho este tema del año pasado, ¿no? El estilo uruguayo, el estilo de todo y todo. ¿Lo considera así o, digamos, como ya lo ha dicho el martes, este partido por la altura no es un partido, digamos, normal, digamos, se podría calificar así? Yo creo que los estilos los marcan los futbolistas, me parece a mí. Los que estamos afuera, me parece que no influir, no, 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 tenemos tanta influencia. Sí tienen los futbolistas, ellos son los que resuelven. El que para la pelota y la pasa, el que remata el arco, el que tira un caño, todo eso lo resuelve el futbolista. Me parece a mí con todo respeto sobre las opiniones que hay sobre el fútbol. Porque, pongo siempre el ejemplo, a Barcelona en los últimos años los han dirigido varios entrenadores. O todos piensan exactamente lo mismo, o los futbolistas tienen mucha más importancia de lo que creemos. Porque creo que el estilo del Barcelona, con técnicos diferentes, ha sido siempre el mismo. Entonces, bueno, imagino que en ese club que juega tan lindo y tan bien al fútbol, los futbolistas son, digamos, los que resuelven el estilo del equipo.